¡Ya llegamos! Mi Mati, estos son momentos que valen oro, papá. Muchas gracias. Gracias a ti, Julián, por ganar la oportunidad de estar aquí contigo y echarnos un rato de contorreo, Julián. De verdad, en tu corazón te agradezco. Improvisado. Allá y para acá. ¡Ya llegamos! Saludos para la cámara que estamos grabando. Yo te doy las gracias por la invitación, carnal. Gracias, pirata, que nos hiciste el favor de acompañarnos. ¡Ya te estábamos esperando, pirata! ¡Mediometro! ¡Ya acércate, vicos! Saludos, buenas tardes a todos. ¡Qué obole! Ahorita le traemos a medio metro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sifir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo nos reciben en ciudad? No, hermano. ¡No, hermano! ¡Puro de corazón en serio! ¡Qué lujo! ¡Gracias! ¡El uno! a medio metro muchas gracias a esta gente para nosotros vale oro gracias bueno pues muy buen Julián señora Silvia muchísimas gracias por la por aceptar la invitación aquí a la familia queremos que y a todos tus invitados Julián que te acompañan muchísimas gracias muchos de los que les dije al buen Carlos este aquí al jamón al buen jamón y a la familia pues por un momento dudamos que ibas a venir muy buen Julián, si o no Maniz dijo no pues ya es tarde, ya son las 4 ya son las 5 y le marco y ya vamos para allá pero mi buen Julián como todo un una persona de valores quiero que sepas que que te admiramos o te admiro básicamente por un buen ser humano por todas las acciones que haces desde León, Guanajuato pues sabemos de ti sabemos del medio metro ese medio metro que baile el medio metro sabemos de ti eres una buena persona a través de este de este medio sonidero pues te admiramos muchas personas y créeme lo que nos sentimos muy halagados de que nos hayas acompañado porque tal vez varias o muchas más personas desearían que tuvieran la oportunidad de estar contigo y créeme lo que cada que vengas a Ismiquilpan pues aquí tienes tu casa te lo digo de corazón como tú dices ofrezco lo que tengo y nada más no te puedo ofrecer más otras cosas mi buen Julián gracias Carlos que fue el el autor de que pues puso el paquete básico de los 10 pollos las 3 bocinas las 3 mesas como dice el buen pirata el paquete básico para recibir al buen Julián él ni me creía que iba a llegar el jamón el jamón fue el que trajo las pencas y más adelante mi buen Julián ya nada más que terminen de comer bien tenemos un detalle para ti ojalá que te llegara a gustar tenemos un detalle que esperemos que lo guardes como un recuerdo en esta vida pues nos llevamos más que nada los recuerdos y este medio metro y el traje medio metro estás mojado gracias gracias a nombre de la familia Vega Sánchez pues bienvenido bienvenido aquí a Ismiquilpan bienvenido a la Loma de la Cruz saludo para si estás en redes sociales quiero que sepan que nos da muchísimo gusto que estés aquí Julián no creí de verdad que pudieras estar aquí cuando te hice la llamada fuiste muy atento fuiste muy atento con nosotros en decir sin pensarlo dijiste que sí vendrías y no lo creí sin embargo así me arriesgué a decirles a los demás que sí vendrías verdad sin embargo así me arriesgué y les dije si viene si viene el buen pirata y terminamos como ser humano gracias gracias y bienvenido Manís algo que le quieras decir al buen Julián él decía que no ibas a llegar él decía que no ibas a llegar si lo vi si lo vi si quieren que le vea una sorpresa se la lleve en el corazón si 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 ok ok pues mi buen Julián quiero que sepa que estoy muy agradecido porque sin conocernos sin conocernos realmente usted cuando recibí la llamada se acuerda usted que estábamos aquí haciendo el pozol y le dije le voy a marcar al buen Julián a ver si tengo una respuesta y él dijo sí sí yo voy a estar por Ismiquilpan este y el 25 por allá nos vemos lo invitamos a la casa de todo corazón entonces muchísimas gracias señor Julián Julián Ramírez señora Silvia que siempre lo ha soportado hemos visto los videos que realmente este llega sin playera sin zapatos porque en ocasiones se los quita para darlos a alguien más y sabemos a veces que de lo que él gana pues una parte él lo dedica para las acciones sociales yo lo admiro como persona como ser humano y mi buen Julián quiero que sepas que que te admiro tenemos un presente para ti esperemos que te lo lleves no físicamente sino también en el corazón este pues ya es momento todavía pues ya a ver vamos a quitarle vamos a quitarle las manos de sus ojos a ver todavía no abra los ojos mi buen Julián a ver sale ahora sí una dos tres que lo destape que lo destape espero que el curso de un Julián es el perla negra el tamaño réplica lo hicimos de la manera más 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 idéntica igual hasta el tarabrisa es que no todavía trae aquí dentro el equipo el bocinaje no hombre no ahora no enseña el regalo eso que es hasta es un mezclador el audio el vidrio quebrado que todavía no se lo cambia fíjense fíjense lo que son las cosas yo el otro día le estaba diciendo a mi esposa que yo mira no más ha sido bonito tema vámonos ya estás grabando ya estás grabando que vaya en el terreno que vaya que vaya en el terreno con todo mi gente de mi firma y algo que vaya en medio metro mira mi con tu muchacho mira tu muchacho mijos poca el sabor medio metro poca el sabor al chiquito medio metro al chiquito medio perro que vaya en medio metro medio avienta el espacio de Santafeca a mi vicos mira vicos el paso de Santafeca mico tira eh 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 ahora medio metro eh oh oh ¡Oigan el sabor, medio metro! ¡Allá, para acá, allá, para acá! ¡Mira lo más! ¡Qué bonito tema! ¡Qué mal y algo! ¡Qué mal es medio metro! ¡Toda la familia que está a Chances! ¡Hoy está con nosotros! ¡Échale medio metro! ¡Échale el paso del chavito, medio metro! ¡Venga el paso del chavito, mi mati! ¡Piezo, piezo, 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 piezo. ¡Un amb el eje! ¡Un amb el eje! ¡Un amb el mirá! ¡Un amb el pano! ¡Un με,illá,illá,á! ¡Mare you! ¡Ahí que bailen medio metro! ¡Venga ese mis mati! ¡Bónde el sabor mati! ¡El Mati improvisado y sonido pirata! ¡Que bailen medio metro! ¡Qué bonito tema! Así de rico Baila de medio metro Vaya, vaya, vaya Así de bonito Oye el baño en medio metro Y el pirata Escucha Qué bonito el tema, qué bonitito Así de rico Así de rico Viento Sale 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 Baila de medio metro Esto Como el pirata Arrejo 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 Eso 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 Así de rico Dale Baila de medio metro Es más de aquí No me despido Es más de aquí No me despido Dale El paniquí Ándale Así Así Para allá Para acá Para allá Para acá en este sabor hoy nos encontramos desde el piquillo a Hidalgo que es más sincronizado y sonido pirata vaya hay paca que baila en medio perro hay medio perro la regua hay y y y y la regua a medio metro la regua a medio metro a medio metro Santa Fe Flash es un esposo de Santa Fe y y y y y a y y y y y y El diopetro y el pati El patillo es medio peto Dice el saludo especial para su vida Toda la banda hay siempre contigo Mirada Así Qué bonito vaya, qué bonito Oye, si va a ir vuestra Protección es pico Siempre contigo, pati, siempre pirata Así Dime, dame, dame Dime, dame, 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 dame Dime, dame, 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 dame Dime, dame, 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 dame Dime Dime, dame, 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 dame Y si Dime, dame, dame Dime, dame, 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 dame ¡Mediometro! Dale, Juliánc apostó A outset Hoy la masiferá 넣ó esta canción Que bonito este va a GETO Comón ¡Qué nada más! ¡Que vaya el medio metro! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Solita medio metro! ¡Con el palco de la chiquitrita medio metro! ¡Una mini chiquitrinilla! ¡Una chiquitrinilla medio metro! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Ahí medio metro! ¡Solita medio metro de los prohibidos! ¡Los prohibidos medio metro! ¡Ahí van las pantalitas, amigos! ¡Ahí van las pantalitas, amigos! ¡Las patadas! ¡Las patadas medio metro! ¡Ah, medio metro! ¡Ahí van las pantalitas, amigos! ¡Háros! ¡Miellito! ¡Fuval! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Ahí van las pantalitas, amigos! ¡Solita medio metro! ¡Y temporadas! ¡Ahí Amer iAmí! ¡Ahí venue! ¡Uh! Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Ay, vaca! ¡Que cuelta! ¿Cómo dice el maldito Juan Beliometro? ¿Obedece a tu mamá? ¿Y también a tu papá? ¿Y? ¿Y? ¡Abeliometro!